Celia como tía era querida por todos sus sobrinos. Ella tenía debilidad por los niños y se sentía satisfecha de ver que los niños se sentían bien con ella. Un ejemplo de esto es cuando ella... Nosotros estábamos en pilón de vacaciones y estábamos acabados de bañar, y estábamos vestidos, estábamos lo más bien, nos subió a la cuña y nos llevó hasta la represa. Ahí en la represa empezamos a tirarnos de las montañas en Yagua y llegamos en un estado deploroso a la casa. Ella llegó, dio tres fotutazos, las hermanas salieron y empezaron a decir barbaridades de nosotros y ella lo que hacía era reírse y defendernos. Pero la culpa la tenía ella. Que ella estaba en todos los detalles que podía tener de enfermedades de alguien de la familia, siempre preocupada por todo. No hubo una cosa mínima que pasara en la familia que ella no lo supiera. Enfermedades, alegrías, fiestas, lo que fuera. La asignatura de los muchachos en la escuela, los menores, de la familia y de los muchachos que estaban ahí en la casa también. De todo eso ella estaba tanto, siempre, 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 siempre de toda la familia. Cuando yo vengo a vivir a casa de Celia, lo más importante que Celia me inculcó a mí era estudiar, que era lo que menos yo hacía cuando era niña en su casa. Y esas cosas ella me fue inculcando, me regañaba, pero es muy dócil, muy agradable su forma de crianza. Celia me decía que había que venir a la oficina, que era donde yo me iba a crecer. Yo no entendía aquello. Yo vine a entender aquello ahora. Porque después de esto, yo me vine a compromiso. Ella fallece de estudiar, de investigar. Y ella no quería, ella quería que yo fuera maestra. Y yo le decía que no, bueno, todo eso fue cambiado por ella. Y logré ser maestra. Ahora es lo que más me gusta. Me dediqué a investigar. El primer libro que hice es Bajo el sol de la sierra, que es la historia de mi papá. El segundo libro es Celia, mi mejor regalo, que se lo dediqué a Celia. Y lo más importante, que en esta misma oficina de asuntos históricos, yo pedí por favor discutir mi tesis de doctora en ciencias pedagógicas. Esos fueron mis regalos para Celia. 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 Celia.